Padre, te damos gracias, te bendecimos en todo tiempo, te damos la gloria y la honra, Señor, en todas las cosas, con un corazón agradecido, que no tenemos palabras para poder decir cuán agradecidos estamos por tu misericordia y por tu gran amor. Señor, te vengo rogando que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos perfecciones, papito, y que termines la obra que has empezado en nosotros. No nos sueltes por ningún motivo, Señor. Ayúdanos en nuestra terquedad, en nuestra obstinación, Señor. Cambia nuestro ser, permite que nuestro corazón cambie. Y te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de los ministros aquí presentes reciban bendición en los lugares donde están. Danos, Señor, la sabiduría para edificarnos unos a otros, y que podamos compartir todas esas virtudes que nos has entregado. Te vengo rogando esto en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén y Amén. Tres, tiene una factura ancestral. Cuatro, se ha metido en ambientes, son esferas que propician precisamente la contaminación. Cinco, que de alguna manera ha venido a cobrar como una especie de contragolpe o de venganza por el hecho de haber sido sacado. Y entonces, definitivamente nosotros tenemos que poner mucho sentido a todo lo que es cíclico, a todo lo que se va repitiendo y en dónde se va repitiendo. Y lo que puedo observar según este versículo dice que definitivamente Él habita en el corazón seco, ¿verdad? En dónde está lo seco, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando, pues hace unos días, déjeme ver acá, hace unos días, acerca del corazón seco. Y fíjese que eso está precisamente en el Salmo 102.4. Mi corazón está herido y está seco. Fíjese bien el punto. Herido y seco, como la hierba, por lo cual me olvido de comer pan. Entonces, fíjese que va tremendamente ligado un corazón seco a dejar de comer pan. Y el pan, espiritualmente, tendría que representar la palabra de Dios. Pero el corazón herido es el corazón que está traumado, el corazón traumatizado. Ese es el corazón herido. Y entonces, a través del tiempo han venido muchas personas a querer estudiar el corazón. Cuando nosotros hablamos del corazón, no estamos hablando de un cardiólogo, sino que estamos hablando de un corazón que es figura del alma. No es un corazón el órgano, sino que es el corazón figura del alma. Porque la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. Por lo tanto, una persona puede pensar con la mente y puede pensar con el corazón. Cuando una persona piensa con el corazón, cuando está pensando sentimentalmente, puede ser una víctima muy fácil de poder ser manipulable o de poder ser, de alguna manera, ultrajado en su interior porque abrió las puertas de su corazón. De hecho, la Biblia dice que nosotros podemos abrir las puertas de nuestro corazón. De hecho, el mismo Señor dice, entrégame tu corazón, hijo mío. Entonces, lógicamente, si Dios te dice que le entregues tu corazón, si Dios te invita a que le abras porque él está tocando la puerta y esa puerta es la puerta de tu corazón, entonces definitivamente el corazón se abre y se cierra. Un corazón cerrado es un corazón que no es dadivoso, que no quiere en algún momento descubrirse, sino que es un corazón que está encerrado, que todo lo que tiene se lo guarda. Pero un corazón abierto, de alguna manera, es un corazón que puede expresar lo que siente, ya sea bueno o sea malo. Hay gente que no puede expresar lo que siente malo y en lugar de explotar, implota. O sea que todo el daño se lo traga. De hecho, hace algún tiempo, una psicóloga muy reconocida, que de hecho yo pasé el nombre del libro, sacó un libro a base de que ella misma padeció de un cáncer vaginal y ella no sabía por qué tenía ese cáncer, pero a través del entendimiento de un trauma de la niñez que había tenido, donde había sido violada, entonces ella tenía un trauma que no le permitía ser feliz y el cáncer se le propagó precisamente en esas áreas sexuales. Y entonces cuando ella empezó a descubrir la razón de por qué es que estaba enferma, empezó a perdonar, empezó a llorar, empezó a desahogarse, pero a mares, inmediatamente el cáncer se retiró y terminó siendo sana. Y se retiró porque tuvo una administración, tuvo una sanidad interior que le permitió desahogarse y de poder abrirse, de poder perdonar y también perdonarse. Entonces un corazón que está herido es un corazón propicio para que se seque. ¿Y qué es un corazón seco? Pues aquel corazón que no productifica. Aquel corazón seco es un corazón que está viejo, es un corazón que está aburrido, es un corazón que está gastado, es un corazón que no puede pues expresarse porque simplemente ya no hay vida en él, está seco. Entonces esta persona continuamente puede ser receptora de espíritus de muerte que le inviten a matarse. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestro corazón. Por eso es que el salmista decía y se ministraba a su corazón, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué decía esto? Porque él estaba ministrando su corazón, su alma. Estaba ministrando su alma para poder de alguna manera siempre entender que todas las cosas que tenía venían del Señor y que no tenía por qué levantarse en orgullo ni tampoco poder de alguna manera padecer de altivez porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Por eso dice la palabra del Señor. Fíjese bien lo que pasa en corazones que están lastimados. Génesis 49.5 dice, Simeón y Leví, hermanos, llevaron al colmo la violencia con sus intrigas. En su concilio o conciabulo no entres, alma mía. Fíjese lo que está diciendo Jacob a su alma. No te juntes con el alma de mis hijos, a pesar de que eran sus hijos. No te juntes con mis alma, alma mía, no te juntes con el alma de mis hijos porque mis hijos son violentos. Porque mis hijos en su ira descarretearon bueyes, atacaron, o sea, en su furor. Entonces muchas personas no se dan cuenta de esto y no ministran su alma. Entonces puede ser que precisamente la venganza es como que un ciclo a raíz de una herida que sucedió. Entonces, por ejemplo, la persona tiene una venganza en su corazón, tiene un odio hacia alguien. Pero cuando lo posee, un espíritu cíclico, entonces el espíritu cíclico le dice, ¿sabes qué? Tienes que cobrarte lo que te hicieron. Y entonces esa persona recibe un poder de parte de ese espíritu para ir a cobrar. Y así es como, de alguna manera, mata. Entonces lo que pasó con Simeón y Leví es que el hijo de Siquem vino y enamoró a Dina, la hermana de ellos. Y se terminó teniendo relaciones con ella. Entonces ella se sintió deshonrada. Entonces ellos quisieron enmendar el error. Entonces lo que dijeron ellos es que se circunciden. Porque entonces así, al circuncidarse, van a entrar en el pacto nuestro. Entonces la circuncisión era un pacto, pero ellos no estaban haciendo eso para realmente unirlo con la otra persona. Sino que estaban haciendo eso para vengarse. Para que se levantara un odio. Y entonces ellos ya con sus prepucios heridos, pasando, dice, los días del dolor más fuerte. Aquellos que no se podían levantar por el dolor, vinieron los otros y los mataron. Y mataron y exterminaron a un pueblo. Y todo es por arma de violencia. Entonces la venganza es algo cíclico. Tenemos que ser cuidadosos de saber perdonar. No solamente nuestras ofensas, sino que las ofensas que le hicieron a nuestros padres. Porque podría ser que si no hemos perdonado, se venga a meter en nosotros un espíritu de venganza. Y que después estemos haciendo tonterías. Y eso sería terrible para nosotros. Así que tenemos que pedirle al Señor misericordia. Principalmente a aquellos que han padecido de violencia. Aquellos que en algún momento se volvieron violentos por diversas razones. Porque una persona pudo haber sido violento porque lo violentaron. Pudo ser violento porque le enseñaron a ser violento. Cuando, por ejemplo, tuvo algún tipo de entrenamiento para volverse una persona violenta. ¿Verdad? O sea, hay diferentes tipos de cómo una persona puede llegar a ser violenta. Puede ser violento desde que nace. Porque traía un desarrollo fetal en un mundo de violencia. Donde el papá abusaba a la mamá violentamente. Y toda esa ira de la mamá. Tristeza, dolor, injusticia, sentimiento de humillación. Venía a caer sobre ese niño. Y cuando ese niño nació, venía con un problema terrible. Incluso he conocido casos donde hay niños que nacen hasta hipéricos de toda la bilis que ha sacado la madre. Entonces nacen color amarillo los niños precisamente por determinados tipos de sufrimiento fetal. Entonces definitivamente nosotros tenemos que pedirle al Señor ser llenos de su paz. Yo creo que esa ministración poderosa que viene sobre nosotros de Jesús es mi paz es algo que realmente lo tenemos que creer y vivir en nuestro corazón para romper con toda violencia y con todo ciclo de venganza. Fíjense bien el punto que aquí de lo que estoy hablando es del ciclo de venganza. Porque la venganza al ser cobrada engendra más venganza. La violencia engendra más violencia. Entonces definitivamente son ciclos que de alguna manera empiezan a molestar de una forma terrible. Por otra parte, tenemos en el libro de Jueces 520. Fíjate lo que dice, desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Císara, el torrente de Quizón los barrió, el viejo torrente, el torrente de Quizón. Avanza alma mía con denuedo. Entonces acá el problema es que, fíjense que hay guerras cósmicas que se dan. Por ejemplo, una guerra cósmica que se dio perfectamente bien descrita fue la guerra de Miguel contra el príncipe de Persia. Cuando venía el ángel Gabriel a dar un mensaje a Daniel, ahí estaba una guerra cósmica dándose y definitivamente pues Miguel le despejó el camino a Gabriel para que viniera a dar el mensaje. Luego podemos ver una guerra cósmica en el tiempo de Débora, cuando Jael le estaca la cabeza a Císara. Pero en ese tiempo, a la vez que había una guerra en la Tierra, había una guerra cósmica de potestades. Y entonces por eso es que dice, los cielos lucharon las estrellas desde sus órbitas contra Císara. O sea, era una guerra cósmica. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que en medio de la guerra tenemos que avanzar. Entonces el alma se deprime cuando hay mucha batalla. O sea, llega un momento en el cual la gente se cansa de batallar. ¿Y por qué se cansa de batallar? Porque la batalla también es un ciclo. Hay ciclos de batalla. Por ejemplo, en el caso de Jericó, fue un ciclo para triunfar sobre Jericó. Un ciclo cada día, siete días y siete ciclos el último día. Entonces fueron ciclos para llevar una batalla a cabo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen la misma batalla durante mucho tiempo o que la batalla vuelve? ¿Verdad? Entonces, digamos, tuviste batalla en tu juventud contra tal cosa y ahora tus hijos tienen la misma batalla. Y entonces estás peleando contra lo mismo. Entonces, hay que ver que la batalla se repitió o se está volviendo cíclica de generación a generación. Y hay que ver qué es lo que la está activando. Hay que ver qué es lo que en algún momento promueve ese tipo de situaciones. ¿Verdad? Por eso es que le dice aquí, dice, avanza alma mía. Avanza alma mía. Entonces, yo creo que todos debemos de pedirle a nuestra alma que avance. Que no se quede estancada. La palabra estancarse significa para mí no quedarse parada. Para mí significa retroceder. Porque los demás siguen avanzando. Entonces, si yo no me cuido, puede ser que en algún momento los que están corriendo conmigo, mis amigos e incluso mis enemigos, me van a sacar adelante un buen trecho. ¿Por qué? Porque yo solamente me quedé parado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No debemos de quedarnos parados. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que hablarle a nuestra alma. Tienes que avanzar. Eso se rompe ciclos de pereza. Ciclos de negligencia. ¿Verdad? Ataduras. Porque cuando una persona está atada, no puede avanzar. Cuando una persona está ligada, no puede avanzar. Entonces, hay ataduras, hay ligaduras que te quitan de alguna manera el impulso. También dice que la Biblia que despojándonos pues de todo peso de pecado, avancemos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que también tenemos que quitar el peso del pecado. El pecado no nos permite avanzar. Entonces, hay pecados que son cíclicos. Entonces, cada ciclo te vuelves lento. Te vuelves lento otra vez. Y vuelves a empezar otra vez de cero. ¿Pero por qué tendríamos que empezar de cero si ya hemos avanzado? Hemos triunfado. Tenemos un camino de éxito. ¿Por qué tendríamos que retroceder? Entonces, todo esto es cómo poder ministrar a tu alma el avance. De ahí dice el Salmo 57, 7. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte Salmos. Y entonces dice, despierta alma mía. Despertar arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Despierta alma mía. Despierta. Entonces, aquí estamos hablando de una, de un alma dormida. De un alma que no reacciona. De un alma que está perezosa. ¿Verdad? Pero, contrariamente a eso, en el versículo anterior nos habla el Señor de firmeza. ¿Qué es la firmeza? La firmeza es estar uno en el puesto. Por ejemplo, firmeza es, si el Rey se enoja contigo, no te muevas de tu puesto. Permanece firme. Yo se lo dije hace años a una persona. Entonces le dije, están enojados contra ti, tranquila. Quédate firme en donde estás. Mantente en tu lugar y Dios nos va a dar la victoria. Entonces, ¿qué significa esto? Que definitivamente cuando una persona se queda firme, se queda firme, se queda insistiendo en lo que tiene que hacer, persistiendo en lo que tiene que hacer, empieza inmediatamente a tener un nuevo, una nueva visión. ¿Y saben cuál es la visión? Permanencia. La visión tendría que ser estabilidad. La visión tendría que ser insistencia en lo que creo, en lo que pienso, en lo que confieso. Entonces, cuando nosotros en la iglesia nos llenamos de personas firmes, de personas con convicción, que no se mueven porque lo regañaron o que no se mueven porque hicieron una injusticia. Porque miren, hermanos, la injusticia está acampando en todos lados. Entonces, no es que yo me tenga que mover para huir de la injusticia, no. Se cometió una injusticia, ok, sigamos adelante. Duele porque es muy doloroso. A todos los que en algún momento nos hicieron algún tipo de injusticia, nos ha dolido y sentimos que se nos desgarra el alma. Pero por eso es que ahí dice, despierta alma, despierta. Me imagino que en este caso el alma está dormida, está adormecida. Hay sentido de adormecimiento. Cuando una persona no despierta, cuando una persona está como que en poca alerta por la vida. O sea, nosotros tenemos que estar alertas. Pero hay personas que no están alertas de su vida. Estar alerta de la vida significa ir al ritmo, al paso. No perder el paso, estar siempre en lo que tienes que estar. Pidiéndole al Señor que te ilumine y que te haga entendimiento para que tú puedas avanzar en lo que te propusiste. Entonces, aquí lo que está diciendo el salmista es, tengo que estar firme para cantar. Si no estás firme, ¿cómo sería tu canto? Esa es la pregunta. Pero la firmeza es una de las áreas que tenemos que reforzar muchísimo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no nos movamos fácilmente. ¿Qué es lo que le pasa al rebaño continuamente que se cambian de iglesias e iglesias e iglesias? Yo me pongo a pensar y digo, Señor, si tienen aquí palabra, tienen alabanza, están siendo ministrados, tienen gente delegada que los atiende y también los atiendo yo cuando me llaman. ¿Qué más puede la persona pedir? Pero que fíjese, Pastor, que quiero que esto, que quiero que lo otro. La mayoría que viene después de esto, después de lo que hay en una iglesia y todavía siguen pidiendo más, esas personas todavía no han tenido el entendimiento de lo que es estar despiertos, sino que están adormecidos. Y entonces ese mismo letargo los hace de alguna manera que podamos avanzar, que podamos seguir adelante. No nos permite eso. Nos deja estáticos. Pero el alma que está ávida, que está diligente, esa alma sigue adelante. Bueno, ahora veamos otra cosa. Salmo 42.10 dice, Con quebranto en mis huesos mis adversarios me insultan, todo el día repitiéndome, ¿en dónde está tu Dios? ¿Por qué alma mía desfalleces y te agitas en mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Fíjate, mira lo que dice, te insultan todo el día. O sea, es algo cíclico. Todos los días, todo el día, te siguen diciendo lo mismo. ¿En dónde está tu Dios? ¿Y qué es lo que tú tienes que contestar? ¿Por qué estás desfalleciendo alma? Entonces, ¿en dónde es el ataque de que te estén diciendo continuamente quién es tu Dios? ¿Alguna vez te han entrado pensamientos de incredulidad? ¿O en algún momento has pensado y dices, Ay, Dios mío, ¿será que existes? ¿Será que estás ahí? ¿Verdad? Yo creo que mucha humanidad siempre pregunta eso. Señor, si tú estás ahí, quiero que me des una señal. Señor, si tú existes, quiero que me des una señal. Y yo les voy a decir algo. Muchas veces el Señor no contesta y otras veces da unas contestaciones indubitables. Él es soberano y definitivamente Él sabe cómo actuar en un caso y en el otro porque conoce las profundidades de nuestro corazón. En algunos casos Él espera en silencio para ver qué sigue pensando en nuestro corazón. Y otras veces la respuesta viene inmediatamente. Y otras veces viene en forma de mensaje, en forma de palabra, en forma de una profecía. Entonces, Dios quiere hablarte. Pero tú tienes que decirle a tu alma, no desfallezcas. Un alma desfallecida es precisamente un lugar donde pueden entrar espíritus cíclicos. Principalmente espíritus cíclicos de holgazanería, espíritus cíclicos de espancamiento, también de depresión, también de estrés. O sea, hay una gran cantidad de cosas que pueden hacer que el alma desfallezca. Ahora, pregúntate si en algún momento los últimos meses, días, semanas, no has estado sintiendo como que en algún momento desfalleces. Mira, pensemos un poquito en la pandemia. Al principio de la pandemia, bueno, primero un montón. Esto no es cierto. Esto es una conspiración. Esto es aquí, es allá. Este es un punto. Pero no es cierto. No tenemos por qué estarnos cuidando. Después cerraron todo. Entonces, oh, esto está más delicado de lo que pensábamos. Entonces, después vemos que empiezan a haber los primeros decesos. Uh, esto es un ataque bacteriológico. Empiezan a hacer una y una y una de conjeturas y nos vamos dando cuenta al final que existen como 13 o 14 conjeturas, conspiraciones, teorías del coronavirus. El punto es que en medio de todas estas teorías y conspiraciones, resulta que se nos está ministrando nuestra alma. Y entonces puede ser que en algún momento empecemos a querer como salir huyendo. ¿Y a dónde? ¿Y qué? ¿Por qué es que la gente al principio de la semana del corona empezaron las grandes colas de supermercados y la gente comprando y la gente abarrotándose y las tiendas vacías? ¿Por qué pasó eso? ¿Verdad? Porque todo el mundo nos estábamos preparando a lo peor. ¿Verdad? Ya cuando vieron que seguía el abastecimiento, que no había habido tanta situación, entonces ya como que bajaron un poquito más la guardia. Ahora, el problema es que esto nos da a entender que la gente busca todas las cosas a última hora. Ahora, pensemos esto en el arrebatamiento. ¿Qué pasa cuando viene el corona? Ya viene el día del Señor. Ya va a venir. Ahorita ya va a venir. Ya, esperemos. Ya todos estamos esperando. ¿Verdad? De repente pasa el corona. Pasan dos meses, tres meses, volvemos a la iglesia. ¿Será que iremos a ser los mismos? ¿Será que vamos a seguir igual de tibios y de no comprometidos y de no muy santificados? ¿Y de que no hacemos eso y que no hacemos lo otro? ¿Será que vamos a seguir siendo murmuradores en la iglesia? ¿Será que vamos a seguir siendo chismosos? ¿Será que no va a haber un cambio? ¿O será que cuando nosotros lleguemos, nos encontremos con una iglesia totalmente limpiecita? ¿Que cuando nosotros lleguemos, veamos a una iglesia trabajada, una iglesia glorificada, preciosa, limpia, sin mancha, preciosa, ya lista para irse? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Miren, yo tengo la expectativa, la expectativa de qué es lo que voy a encontrar. ¿Cómo va a ser mi primer día de culto? Me estoy preparando para eso. Y le estoy diciendo, Señor, quiero que sea una fiesta gloriosa. Quiero que este día nos juntemos todos, sin abrazarnos, ¿verdad? Pero todos con nuestra carita tapada, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Será que cuando nos veamos todos así con la carita tapada, vamos a tener confianza? ¿No vamos a tener confianza? ¿Seguiremos siendo hermanos? ¿No? Ah, mire, yo soy hermano de todos, pero no me quiero contagiar. O sea, una gran cantidad y una gama de pensamientos. Pero en todos esos pensamientos hubo un día, en toda esta pandemia, que dijiste, de esto no vamos a salir. Esto está tan terrible que es saber qué va a pasar. Y entra como que un vacío, una incertidumbre. Y entonces la persona empieza a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces ahí es donde empieza el alma a desfallecer. Es el momento de hablarle a tu corazón. Y decir, hey, ¿qué te está pasando? ¿En quién has confiado? Porque por él vivimos, existimos, nos movemos y somos. Entonces, ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Entonces, ¿qué está haciendo esa escritura en tu vida? Te está nutriendo el corazón que está desfalleciendo. Por eso es que ahora, en este tiempo, no hay que dejar de oír palabra. ¿Y por qué creen ustedes que todos los días estamos dando palabra y palabra y palabra? ¿Y por qué esa insistencia de los ministros? Porque sabemos que el corazón puede desfallecer. Y al desfallecer, la persona puede agarrar un ciclo de vida que tenía anteriormente. Solamente póngase a pensar cuánta gente era incrédula antes de conocer a Cristo. Era un montón, todos eran incrédulos. Éramos incrédulos. Conocimos a Cristo, nos volvimos creyentes. Y entonces, ahora estamos todos diciendo, ya el Señor viene, ya el Señor viene. Y de repente pasa la pandemia. Después termina el año de la reconciliación. Después viene otro año. Y el Señor no ha venido. Entonces la gente dice, ¡ay, no va a venir! Ya, paz, inmediatamente desfalleció el alma. Paz, ya pasó el miedo. Y de repente, otro impacto. La luna se puso roja. Ya va a venir el Señor. Ya ahora. Y después, no viene. Entonces, después, ¿qué le estamos trasladando a nuestros hijos? Lo que le estamos trasladando a nuestros hijos es, el Señor no va a venir. Pero si todos estamos firmes, si estamos todos adelante, siempre creyendo, no desmayando, siempre confiando en que el día del Señor está cerca, entonces eso es una esperanza que nunca nos va a avergonzar, sino que tenemos que seguir creyendo. Entonces, eso es lo que yo voy a ver cuando regresemos a la iglesia. A mí me interesa mucho que la iglesia se sienta segura. Que todos estemos, pues, siempre guardando las normas que nos han dicho las autoridades. Porque entonces ahora vienen los otros. Los que dicen, ah, no, pues, si estamos con el Señor, el Señor nos defiende, nos guarda y todos ahí, hacer lo que quieran. No. No, porque por eso es que están dando instrucciones. Si Dios te da un salvavidas, ¿por qué tienes que esperar a que un ángel baje si ya el salvavidas está ahí? Agárrate del salvavidas que el Señor te lo mandó y dale gracias al Señor por el salvavidas, aunque te lo haya tirado un bombero. Pero fue el Señor el que en ese preciso momento te salvó la vida. Por eso es que dice, no encuentres despropósitos en Dios. El despropósito puede venir a causa de una herencia de incredulidad. Tuviste una mamá muy devota y un papá muy incrédulo. Una mamá muy, muy sensible a las cosas de Dios y un papá muy analítico, lógico y ateo. Y de repente naciste tú. Y entonces ahora tienes las dos caras. Pero resulta que has estado viviendo por fe, te has estado moviendo por fe. Pero de repente ves como que algo, paz, activó lo que tu papá decía. Mi papá se murió y como que tenía razón porque el Señor no vino. Y entonces esa pequeña duda empieza a sembrar en tu corazón hasta que lo hace desfallecer. Y entonces ya la persona ya no cree. Entonces está desfallecida. Porque sin el Señor, ¿qué podemos hacer? Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces sin el Señor no podemos ni siquiera hacer nada. O sea, realmente esas teorías del empoderamiento, pues a mí me causan gracia. Pero realmente son doctrinas, como les decía el día sábado, son doctrinas estoicas. Que te ayudan a una superación personal. Pero a la larga, sin Dios, eso no vale nada. En cambio, una superación personal con el Señor, con el apoyo de Él, eso vale todo. Entonces nosotros tenemos que superarnos con el Señor. Que sea la fuerza de Él. Entonces dice el Salmo 62.4. Solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por adentro maldicen. Alma mía espera en silencio solamente en Dios. Pues de Él viene mi esperanza. Entonces, ¿qué le está hablando David a su alma? Que tenga paciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es impaciente? Hay ciclos que son de impaciencia. Y ciclos de impaciencia. Hay veces en que la impaciencia se pone tan evidente en nuestras vidas que todo nos desespera. Es un ciclo. No estoy diciendo todavía que sea un espíritu cíclico. Pero es un ciclo. Donde pueden haber espíritus. Miren, hay muchas enfermedades de la mente. Nosotros sabemos que hay muchas. Muchas. Y solo fobias hay en más de 100. Entonces hay enfermedades mentales. Están los traumas, las fobias. Están las paranoias. Las esquizofrenias. O sea, hay una gama de enfermedades mentales. ¿Por qué cree usted que hay tanta gama de enfermedades mentales? Porque el alma está enferma del ser humano. Solamente dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos y todo lo malo. Ahí dice la palabra. Ahora el punto es. A los criminólogos han estado investigando y se han dado cuenta de que hay por lo menos 22 índices de maldad. 22 categorías de maldad. Violadores, violadores de niños, abusadores, por ejemplo, ladrones, ¿verdad? Diferentes tipos de ladrones, diferentes tipos de asesinos, ¿verdad? Hay psicópatas, hay caníbales, ¿verdad? Entonces hay una gran gama donde llega un momento en el cual la mente de la persona llega incluso a estar cauterizada. Y entonces cuando una persona está cauterizada, ¿qué me da a entender a mí? Dice que Dios los entregó a una mente depravada. Dios los entregó a la lujuria de sus coraciones. Dios los entregó a pasiones degradantes. Entonces hay como que escalas hasta que dice que Dios les permitió que se les cauterizara la conciencia. O sea, se les puso un seo y ahí ya no se puede hacer nada. Perdieron de una vez. Entonces ahora yo me pongo a meditar. ¿Todo por qué pasó? ¿Verdad? Por un alma no trabajada. Entonces cuando nosotros le estamos hablando a nuestra alma, decimos, alma mía, espera. Espera en el Señor solamente. Espera en Él. Entonces cuando tú esperas en Él verdaderamente y espiritualmente, tiene que haber descanso. Tiene que haber descanso a como de lugar. Se tienen que romper ciclos de ansiedad. Se tienen que romper ciclos maliciosos de desesperación. Tiene que haber un freno a todo eso cuando tú ministras esperanza, cuando tú ministras paciencia. Muchas veces la gente dice, he esperado tanto tiempo y no hay modo. Pero acuérdese que no todas las cosas se van a solucionar. Lamentablemente. Porque mire, le voy a decir lo que decía el pastor de mi pastor. Decía con respecto a Judas. Judas, el camino del siervo lo determinó al final el siervo. El siervo fue el que quiso ser Judas. Porque la Biblia dice, Judas, el cual llegó a ser un traidor. Llegó a ser un traidor. Entonces, no era traidor, pero llegó a ser. ¿Por qué? Porque el proceso se fue agravando. Entonces, nosotros tenemos que saber que así como podemos crecer, podemos decrecer de una manera terrible. ¿Verdad? Salmo de David. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años. Para que tu juventud se renueve como el águila. ¡Ja! Yo me pongo a pensar en el renuevo. Miren. Yo sé que el ministerio apostólico está representado por las alas del águila. Pero llegar ahí no es sencillo. En primer lugar, no puede ser de hombre alguno. Tiene que ser algo que venga de Dios. Y eso uno lo va entendiendo con el tiempo. Con el tiempo uno va entendiendo cuál es la profundidad. Que uno tiene que alcanzar. ¿Qué tratos tiene uno que pasar? Llega un momento en el caminar. Cuando vas ascendiendo que te vas quedando cada vez más solo. Y más solo. Y más solo. Y más solo. Hasta que llegas a la cúspide. Te encuentras con el Señor y tú. Y el Señor te tiene que hablar a tu corazón. Decirte quién tú eres. Lo que te está pasando. Qué es lo que tú, cómo tienes que cambiar. Y entonces tienes que tener ese encuentro. Entonces tú tienes que buscar el monte. Tienes que buscar lo sublime, lo profundo de Dios. Dios, no te pido que te quedes solamente ahí donde estás. Sino que profundiza en poder buscar al Señor. Porque dice que mientras pueda ser hallado, hay que buscarlo. Pero también dice que Él se va a dejar encontrar. Entonces si en tu corazón hay un anhelo de búsqueda, de clamor permanente, de insistencia. Dice que el Señor te va a atender la petición de tu corazón. Pero tienes que saber que tienes que entender que debes de bendecir su santo nombre. Ahora, un alma agradecida es un alma bendecida. Un alma desagradecida es un alma desgraciada. Por eso dice, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Tienes que aprender a ser agradecido, hombre. O sea, aquí hay como que una auto-administración de decir, tienes que aprender a ser agradecido. ¿Verdad? Si no aprendes a ser agradecido, no te puedes humillar delante de aquel que te ha dado la vida y que te ha dado todo. Entonces aquí es donde empiezan a separarse dos tipos de personas. Los orgullosos y los humildes. Mire, una persona puede ser de gran tamañón y todo, pero con un corazón de niño, de humilde, de sensivo, de contrito. Un corazón dispuesto. Y Dios lo va a bendecir. En medio de todo lo va a bendecir. Porque siempre va a haber bendiciones. Él va a haber bendiciones. Porque el corazón agradecido, la ventaja que tiene es que en todos lados de bendición. El corazón desagradecido en todos lados de clavos. O sea, que hay esto, está mal. Hay aquello, está mal. Está aquello, está mal. No hay agradecimiento. Tenemos que pedirle al Señor ser agradecidos, ser entendidos en lo que Él es para nosotros. Por eso es que el problema aquí es el olvido. Lo que hay que ministrar es el olvido positivo, que es el olvido de las cosas que nos han hecho daño. Pero nunca el olvido negativo, que es olvidarnos de Dios, ni de todo lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, todos estos géneros, cuando el corazón está enfermo, cuando el alma está enferma, cuando el alma es egoísta, es desagradecida, entonces se pueden presentar ciclos. Ciclos de maldición que tenemos que aprender a romper. Alguien diría, hermano, ¿y usted ya rompió con todos? Pues yo espero en Dios, pero siempre aparece uno que otro y entonces hay que seguirlo rompiendo. Entonces, no tenemos por qué venir y decir, ah, ya apareció otro, esto no se acaba. Ya está pensando en negativo, mejor dígale, ¿ya apareció otro? A romperle la cabeza a este otro que apareció, en el buen sentido de la palabra, pues no a la persona, sino que a lo espiritual. Romperle la cabeza a lo que de alguna manera espiritualmente te está queriendo alejar de Dios. Salmo 61.4 dice, Empero mi honor, han querido repeler, he corrido en sed, con su boca bendecían y con su corazón maldecían. Empero a Dios, sométete alma mía, porque de él mi paciencia. Entonces, sométete. ¿Qué es lo que le tienes que enseñar a tu corazón? Someterse. ¿Qué es el ciclo que se manifiesta aquí contrario? El ciclo de la rebeldía. Nací chiquito y cuando era chiquito me tiraba con mi mamá en el supermercado, daba patadas y de todo va. Después me hice un poquito más grande y seguí pateando. Después me volví adolescente y seguí golpeando, ya no a mi mamá, sino que a mis compañeros. Crecí otro poco más y me volví delincuente. Crecí otro poco más y entonces ahora ya le pegaba a mis padres. Crecí otro poco más y me volví un criminal. Crecí otro poco más y le pegaba a mi esposa, a mis hijos. Entonces estaba ya generando una cultura de violencia, de maltrato, de crimen. ¿Y todo por qué fue? Porque no hubo sometimiento nunca. Tiene que aprender a ser la persona sometida. Someterse. Sométete bajo la mano poderosa de Dios y Él a su tiempo te exaltará, pero tienes que primero someterte. Entonces una de las lecciones más poderosas que nosotros hemos aprendido en la vida y que todavía puedo decir, tengo que seguir aprendiendo porque no he llegado a estar totalmente sometido, totalmente. Pero de que lo voy a pedir al Señor que lo pueda lograr en sus fuerzas, lo tengo que lograr. Pero a veces el yo se levanta de todos nosotros. Todos tenemos un yo que nos afecta, que no quiere ser sometido, que no quiere meterse bajo la vida. Mire cuántas cosas existen de problemas en los matrimonios por falta de sometimiento. Que la esposa no se somete al marido y el marido no se somete a Dios. O sea, un marido que se somete a Dios puede exigirle a una persona, a su esposa que se someta a él. Y los hijos sometidos a la mamá y al papá. Entonces viene un tiempo de humildad y un tiempo donde debe de haber una escala de bendición. ¿Pero qué pasa? Pues que más de alguno en la Biblia es el más rebelde. Es el que no quiere estar bien, es el que quiere estar molestando. Entonces al final empieza a haber una cantidad de problemas en la casa a fin de que se levanta hasta una cultura de violencia. ¿Por qué? Porque no ha habido sometimiento. Y entonces el problema es ese. Ahora, ¿qué pasa cuando aparte de que no hay sometimiento hay falsedad? Porque hay alguno que dice, ok, me voy a sentar pero en mi corazón estoy parado. ¿Verdad? Entonces te voy a obedecer mientras tú me ves. Pero cuando tú me veas, cuando tú ya no me veas, entiende que no me voy a someter. Entonces el sometimiento no solamente tiene que ser en el momento en que estás delante de la persona que te pide que te sometas. Sino que debe de ser permanente. Un alma que está sometida a una autoridad recibe grandes milagros. Porque el centurión recibió un milagrazo. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Y yo conozco tu autoridad, Señor. Tú, yo he oído de todos los israelitas que dicen que tú resucitas muertos, limpias, reprosos. Le abres los ojos a los ciegos. ¿Qué es la enfermedad de mi siervo? Nada para ti. Solamente di la orden. No tienes ni siquiera que caminar. Si yo soy aquí un centurión romano, conozco de qué es la autoridad. La conozco desde que ingresé al ejército o tal vez antes. Entonces una persona que conoce la autoridad, se le dan milagros poderosos. Porque una persona que reconoce la autoridad, no está esperando a que el pastor lo bautice. No está esperando a que el pastor le tenga que poner manos. No está esperando a que Dios envíe a un vaso para que el pastor, que lo haya delegado, vaya con autoridad pastoral y que en representación del pastor pueda hacer muchas cosas. Amén. Aparte de esto, el Salmo 42, uno dice, Como el siervo anhela las corrientes de aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Qué linda esa sed. Del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Fíjate bien, qué tremendo. Entonces aquí es, un problema es la falta de fe. Fíjate, la falta de fe. ¿Dónde está tu Dios? En cambio, el que tiene fe, mi alma suspira porque quiero sentirte. Fíjate, son dos parámetros bien distintos. ¿Verdad? Dos parámetros bien, pero bien distintos. ¿Por qué? Porque en una está aquel que está reclamándole. ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y en la otra está aquel corazón que dice, Señor, no te he sentido, pero mi alma suspira por sentirte. ¿Verdad? Entonces está ministrando su corazón para que esté perceptivo a sentir la presencia y no para que esté caprichoso. Entonces hay muchos, dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ese es un tipo de sed, pero mire esta sed, sed de Dios. Entonces esa sed de Dios, estar siempre anhelando, es lo que nos hace escudriñar y entender la palabra. Amén. Vale, ahora. Alma mía, alma mía, entrañas mías, dice Jeremías 4.19. Estoy angustiado, oh corazón mío. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque has oído. Se agita dentro de mí. No callaré porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta. El pregón de guerra. Desastre sobre desastre se anuncia porque es arrasada toda la tierra. De repente son arrasadas mis tiendas. En un instante mis cortinas. Entonces, pero en ese momento, cuando está pasando todo el desastre, él está diciendo, alma mía, alma mía. Estoy angustiado, corazón mío. ¿Verdad? Pero entonces ahora es el momento del clamor. Enseñar a tu alma a clamar para que el desastre pare. Por eso es que tenemos que ministrar, porque desastres cíclicos. Miren, ¿qué pasa cuando de alguna manera la misma cosa que le pasó al papá? Fíjese que acabo de oír un testimonio de que la misma fecha en que el papá había muerto, dos años después, el hijo estaba enfermo. Entonces digo yo, ¿cómo es eso cíclico? Entonces ahora tenemos que tomar autoridad para romper todo ciclo de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu viajero que quiera de alguna manera cobrar otra vez la salud de alguien de la familia. Tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús y agarrar la espada de Jehová y romper con todo ciclo. Acuérdense que el ciclo es tipificado por un anillo, que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, el principio del ciclo es difícil determinarlo. ¿Cuándo fue que realmente principió? Por eso es que es peligroso, porque es un ciclo. Entonces, un ciclo, ¿dónde empezó y dónde está terminando? No termina, sigue y sigue y sigue. Es algo repetitivo. Entonces, esas son cosas que cansan, que debilitan, que desgastan. Por eso es que tenemos que tomar autoridad el día de hoy para romper todo ciclo y principalmente hablarle a nuestra alma. Alma mía, alma mía, estás en un desastre. Tienes que salir de ahí, clama al Señor tu Dios y empezar a aclamar y aclamar y aclamar hasta que salga el dolor, la tristeza y todo lo que está afectando en el nombre de Jesús. El Señor guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Vuelve, alma mía, a tu reposo. O sea, vuelve, regresa, no estés intranquila, cálmate, ten paz. Ministra tu alma, ministra tu alma en esta tarde. Y dile a tu alma, tienes que estar en paz. No hay por qué estar alterado. Entonces, esto va a romper también con ciclos de depresión que a veces se presentan. Fíjate tus ciclos de depresión, porque es que a veces hay cosas que te deprimen. ¿Qué es lo que más te inquieta, te fastidia la vida? Hay cosas, fíjense que hasta los del mundo dicen, déjalo ir, le dicen ahora. Déjalo ir, los del mundo. Ahora, ¿y nosotros? ¿Por qué no lo dejamos ir? Déjalo correr ya, que se vaya. Que ya no te afecte. Déjalo ir. Suéltalo. Te están diciendo, los del mundo. Qué terrible es que uno del mundo le predica a un cristiano ahora. ¿No sería que nosotros tendríamos que predicarles a los del mundo? Y decirles, miren, muchachos, la cosa está delicada, pero déjenlo ir. Ya dejen de estar en eso. Sálganse de esto en el nombre de Jesús y reciban a Cristo. Y transformen su vida en una esperanza preciosa, confiando siempre en el Señor. Dice, el Señor guarda a los sencillos, ¿verdad? Es lo que yo estaba leyendo. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Bueno, entonces, ahora, yo quisiera orar y reprender todo ciclo y después vamos a tener un tiempo para otras cosas. Padre, en el nombre de Jesús, tomando autoridad sobre todo ciclo, Señor, sobre todo corazón enfermo, corazón seco, alma abatida, alma seca, alma quebrantada, deprimida, alma reprimida, alma traumatizada. Alma que en algún momento no has despertado de tu letargo, alma estancada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, alma orgullosa, alma poco agradecida, alma hipócrita, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos reprendiendo alma violenta, venimos desautorizando, Señor, en el nombre de Jesús. Todo ciclo que venga a estas almas que están enturbiadas, Señor, que están afligidas, que están en problemas, Señor, venimos reprendiendo todo ciclo. Venimos declarando tu bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos suplicándote, Señor, que guardes nuestro corazón, que guardes nuestro ser, que permitas, Padre, que podamos entender tus tratamientos, tus sazones, tus tiempos, Señor, las oportunidades que nos has entregado, Padre, que no permita, Señor, que nosotros estemos viviendo ciclos de miseria, ciclos de pobreza, ciclos de desgracia, ciclos de muerte, Padre, ciclos de pecado, Señor. En el nombre de Jesús venimos reprendiendo y tomando autoridad, Padre, sobre todo a hueste de maldad, sobre todo espíritu inmundo, Señor, sobre todo espíritu que ha regresado a ver si el lugar está vacío, si la casa está limpia, Padre, para poder ensuciarla aún más, Señor. Reprendemos ese viaje estórbalo, mándalo, Señor, a la guarida de espíritus inmundos, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que regrese, Padre. Venimos cortando toda herencia encíclica, ancestral, de enfermedad sentimental o de cadencia espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Y venimos también tomando autoridad, Señor, sobre nuestros hijos para que ellos no hereven, no hereven, Señor, las cosas malas de nosotros, Padre, sino que cortamos todo tipo de herencia que sea de maldad sobre nuestros hijos, de parte de nuestra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos suplicándote, Padre, por la vida de los que están enfermos, Señor. Te vengo suplicando por todos los de la iglesia que en algún momento están pasando por alguna dolencia en su cuerpo, en sus huesos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en sus pulmones, Señor, te vengo rogando que venga sanidad, Señor, sanidad a esas casas en el nombre de Jesús. Y no permitas que este lecho de enfermo tarde, sino que su recuperación brote con rapidez en el nombre de Jesús. Venimos rechazando todo mal, Padre, que venga de las tinieblas estorbar nuestra vida, nuestra visión, nuestro caminar contigo, nuestra meta, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos también suplicándote, Señor, por esta pandemia, Padre, para que cese, para que se vaya, Señor, en el nombre de Jesús, para que las iglesias volvamos a congregarnos, para que podamos unirnos todos los hermanos juntos en armonía, Señor, en el nombre de Jesús. Y venimos declarando, Señor, que esta noche es una noche de victoria, Padre. Venimos declarando que es una noche de victoria y de bendición sobre todo tu pueblo y sobre todos los que nos están escuchando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno por nombre. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Borra todo tipo de iniquidad limpia, Señor, nuestro corazón con hisopo, Padre. Haznos oír gozo y alegría, Señor, que todo hueso seco, que todo hueso quebrantado, que todo pecho seco, que toda matriz seca en el nombre de Jesús, que toda mano seca, que todo corazón seco, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús tome vida en este momento, Padre, y que sea como los huesos secos que tomen aliento, Señor, y que se rompa todo ciclo que haya estado fastidiando, Señor, la vida de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, la vida de mi familia, mi círculo familiar, mi círculo de amigos, Señor, mi círculo de hermanos, Padre, mi círculo ancestral. Padre, bendigo a toda mi familia ancestral y a todas las familias ancestrales aquí representadas, Padre. Bendigo a nuestros ancestros y declaramos que vamos a heredar de ellos lo mejor y lo peor. Lo echamos al torrente de Cedrón, Señor, y nos olvidamos de eso, Padre. Y si ha causado alguna herida, Padre, en nuestro corazón, nuestros ancestros, en este momento por el poder de tu sangre preciosa, la venimos cicatrizando en el nombre de Jesús y venimos declarándonos en victoria, Padre. No tenemos arte ni parte con las cosas malas de nuestros ancestros ni tampoco nuestros hijos y venimos cortando toda genética espiritual negativa, Señor, que quiera de alguna manera interrumpir a nuestros descendientes en su desarrollo ministerial, en su desarrollo sentimental, en su desarrollo físico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en su desarrollo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por todo esto y venimos tomando autoridad en tu nombre para poder reprender, cortar todo anillo diabólico que se ha levantado. Todo pacto que haya sido puesto en una mano, en señal de compromiso, en el nombre de Jesús. Lo rompemos, rompemos ese anillo en el nombre de Jesús. Todo pacto diabólico lo rompemos en el nombre de Jesús y declaramos libertad. Gracias, te damos, te bendecimos, Señor, en todo tiempo. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno.